Pablo, bueno, estábamos dilucidando. Lo de Jorge Giacobbe, Jorge es una garantía de que siempre da material para todos los gustos. La reflexión, verdaderamente el programa, a mí me encantó el trabajo rigurosísimo de Laura Di Marco, por supuesto, que nos pone en otra dimensión. Voy a tomar una frase de Jorge, la cámpora como patología. Tomó, me parece que, muy muy profundo esta cuestión de lo que Laura iba contando acerca de lo que los soldados de Cristina y de Néstor fueron generando. Alrededor de ese secretismo de un conglomerado con técnicos brillantes, con universitarios magníficos, con chicos como Iván Gein, que tenían todo un bagaje y un arsenal, un arsenal de ideas, de sueños, para debatir con quien sea. Sin embargo, aquello heredado por reflejo, por tontería generacional, de que los montoneros eran esa orga tabicada, como lo contó Jorge, o como lo contó Laura, bueno, no se circunscribe en la potencialidad de algunos jóvenes de la cámpora con el método de la cámpora. Entonces yo prefiero, pongo hoy, a raíz de lo que escuchamos, la cámpora como patología. Como patología en varios sentidos. Yo decía que usted, Jorge, pertenece a una generación que vivieron esta falta de diálogo y les parece maravilloso que aún con todas las patologías que tengan, haya jóvenes que decidan dirimir por las ideas y no por las armas. Ahora bien, los que hemos mamado la democracia, me parece que nos tenemos que detener en la patología de la cámpora. Porque la patología de la cámpora nos puede llegar a conducir otra vez a ese paternalismo de la vieja política, a ese dar la vida por alguien, aunque sea metafóricamente, representan ideas muy fuertes. Que en jóvenes universitarios, los jóvenes que vienen, pueden llegar a sorprender algunas tonterías que ustedes ya vivieron generacionalmente. Entonces, a mí me quedaron dos frases muy fuertes. La revolución avanza a golpes de contrato. Eso también deberíamos revisar en aras a que hay militancia de la cámpora, Mariano, y hay mucha otra militancia social que no avanza a golpes de contrato. Que no tienen la chance de avanzar a golpes de contrato. Y finalmente, esa frase que se escuchó en el velorio de Iván Jain, la revolución ha creado un grupo de jóvenes consumidores de poder. Eso también me preocupa, porque esa reconstrucción entre la política y los jóvenes demandará de lazos sanos, idealistas, pero sanos. No que recuperen esos viejos reflejos tabicados de esas organizaciones que efectivamente dirimían con balas, pero que también respondían a una lógica de violencia. Esa es la cámpora, un interrogante sobre la juventud política que se viene. Yo coincido mucho con Jorge, que cuando uno mira para... ¿Sabe cómo se parece esto? Cuando uno avanza en un camino suavemente ascendente, ¿no? Entonces, crees que está en una posición horizontal, que no va en la línea horizontal. Y por ahí mira para atrás, y se da cuenta que se subió a una montaña, ¿no? Paso por paso. Yo creo que la Argentina está aprendiendo mucho, ha aprendido mucho. Ahora, el hecho de que la generación suya no haya registrado las experiencias de la nuestra, digamos, no quiere decir que esas experiencias no han existido. El existió en la Argentina, en la historia, ¿no? Y que en nuestro momento vivimos, inclusive la generación de ustedes, son el producto del aprendizaje. Quizá por eso, quizá lo más importante, yo estoy pensando en describir mi memoria, porque lo más que le podemos decir nosotros a los jóvenes es no vuelvan a cometer los errores que cometimos nosotros, que fueron estos, y les contamos, ¿no? Porque esto está en la sociedad metido. Este aprendizaje está metido en la sociedad. Y es un avance enorme, enorme. Ahora, yo estaba pensando cuando Jorge hablaba, cuál es la asignatura que falta para que seamos un país, como siempre decimos, normal, ¿no? Yo lo analizo, por supuesto, tengo mi deformación profesional, y el punto está político, ¿no? Y a nosotros lo que nos falta en la política de la Argentina es un sistema de partidos con la capacidad de alternarse. Nada más, fíjense lo que esperó en España. Fracasó Zapatero, vino Rajoy, estaba el otro partido. Y la lógica, en Inglaterra, en Estados Unidos, siempre son dos partidos. Uno se repone de las heridas de la etapa anterior, y aprende, y generalmente cambia de líder. El otro llega con la euforia, llega con la esperanza colectiva, mejora algunas cosas, también se desgasta, y unos años después, el otro que se ha renovado, lo reemplaza. Esta es una lógica democrática, es una lógica binaria, que está en todos los países políticamente desarrollados. Nosotros, me parece que tenemos un problema, que vamos a superar, porque después de escucharlo a Jorge, uno dice, también vamos a superarlo, que es lo que acá un politólogo que yo conocí mucho, y murió hace poco, Guillermo O'Donnell, acuñó un concepto que describía realmente las variaciones actuales del autoritarismo. Porque, en verdad, las dictaduras, que todavía hay en el mundo, no son como las de antes. Antes de la dictadura, hemos vivido con Jorge, usted levantaba una mañana, escuchaba la radio, marchas militares, venían, tomaban el poder. Es decir, empezaba siendo autoritaria desde el primer día. En cambio, cuando aparece Chávez, o Putin, porque hay mucho en el mundo así, aparecen líderes que ganan elecciones libremente al principio, y que una vez que las ganaron, se quedan con todo. A esto lo llamó O'Donnell democracias delegativas. Es decir, interpretan que la primera victoria electoral es un hito histórico que les da derecho, de ahí en más, a quedárselo en el poder. Entonces, son democracias delegativas, porque suponen que el pueblo delega en los vencedores el destino del país. Y ya las próximas elecciones no son más que repeticiones. Hay una elección histórica. Entonces, el kirchnerismo tiene esta cosa y la cámpora. El 2003, para ellos, empezó la historia. Pero es como interpreta la historia la misma Cristina, ¿no? Antes no había historia. Ellos empezaron. ¿Por qué? Porque esa elección fue delegativa. Les dieron el poder para que lo administran a partir de ahí. Y entonces no admiten el sistema binario y rotativo, la alternancia, que ese aprendizaje se va pasando de un partido al otro, y cuando vuelve, vuelve más esclarecido. Y cuando se va, se va desgastado. Cambia los dirigentes y vuelve a esclarecerse. Ese ritmo no lo tenemos en Argentina. Parte de culpa del kirchnerismo, parte de culpa de la oposición. La oposición no ha hecho más que antikirchnerismo. No ha propuesto otra alternativa. Entonces, si usted no propone otra alternativa, nunca va a ganar. Nunca va a alternar, ¿no? De manera que, me parece que es como una última materia que tenemos. Como uno está en la carrera y le falta una materia para recibirse, la que nos falta para recibirnos es armar un sistema con dos partidos capaces de convivir, de competir, ¿eh? Y de alternarse. Esta rotación, en vez de valer, no la tenemos todavía. Entonces está, un gobierno, un partido, un movimiento, que es el kirchnerismo, que se cree iluminado, y que esa elección del 2003 empezó la historia. ¿Eh? Y no consiguen siquiera que pueda haber una alternancia con alguna otra fuerza política. ¿Eh? Macri aparece, lo atacan enseguida, porque Macri tímidamente se insinúa como la alternancia. No sé si le alcuero tampoco a Macri para hacer la alternancia. ¿Eh? Pero digamos, la idea de que hay uno en el poder y otro a la espera. Uno que es como una persona que va caminando con una bolsa llena de monedas de oro, pero que tiene agujeritos, se le van cayendo monedas en esta camina, y otro que las va recogiendo. Esta es la democracia. ¿No? Me parece que todavía no estamos en la distancia rotativa en la Argentina. ¿No? Pero después de hablar con Jorge, creo que vamos a aprender también eso. Porque si empezamos a hacer la lista de lo que hemos aprendido en estos dos años, a partir de los errores, porque el error enseña, ¿eh? Lo que hemos aprendido, en verdad vamos a ver que ese camino que creemos que es horizontal, algunos creen que es vertical, o que es suavemente ascendente, cuando miramos para atrás, y nos vamos a dar cuenta como decía Jorge, en los 70, cuando alguien lo pensaba como otro, lo mataba. No era cuestión de que se iba a hacer un seminario a discutir. No. Entonces quiere decir que hay un progreso, todavía no lo vemos claramente, y me parece que la obligación frente a eso es de la oposición. Fíjese que en Venezuela apareció un candidato, Capriles, único. Toda la oposición se reunió contra Chávez. ya tienen dos partidos. Están avanzando más que nosotros. Nosotros no hemos avanzado ahí, pero me parece que cuando salgamos de la democracia delegativa, que es una pseudo-democracia en el fondo, y lleguemos a la democracia plena, que en el fondo es una sociedad de dos para competir y sustituirse en el poder y aprender uno del otro a lo largo del tiempo, ahí vamos a llegar a la plenitud política. hoy, más que nunca, creo que esa posibilidad está más próxima a lo que pensamos. Está más cerca de lo que creemos. Y me parece que los esfuerzos nuestros tendrían que ser, tanto de mi generación como la suya, de llegar a esa se matan, pues tampoco tienen que hacerse cómplices uno del otro. Acá hubo un momento, ¿no? Sacaba usted Manzano y Nocilia, que eran tan amigos que ya eran sospechosos. Entonces la gente decía que se bailan todos. No. Tienen que competir y dejar que la historia corra y el aprendizaje circule a través de dos caminos que se van complementando, sucediendo uno al otro y finalmente complementándose. Yo creo que esa 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 visión no es una utopía. Está más cerca de lo que creemos. Toma nota. Bueno, hasta el domingo.